Mirabella, a quien le agradecemos esta comunicación. Bienvenido a esta edición de Ahora. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? ¿Cómo anda usted? Buenas noches. Buenas noches, muy bien. Bueno, queremos tener la reflexión, su reflexión sobre lo que ha ocurrido en la ciudad de Rosario con esta amenaza a Messi, pero que además lo decimos, esto le vive ocurriendo a mucha gente de Rosario, producto de la banda Narco Los Monos y otras bandas que están allí situadas en Rosario. ¿Qué reflexión, análisis hace de lo ocurrido? Primero que estamos presos de una gran cantidad de delincuentes que participan en bandas mafiosas guiadas al narcotráfico, y esta situación se viene agravando a medida que pasa el tiempo. Esto en los últimos 15 años ha sido cada vez peor. Lo que pasa con estas situaciones, donde son acciones que generan terror en la población, que ha acrecentado en los últimos meses, balearon un canal de televisión, balean restaurantes, el centro de justicia penal, hasta agarran a una persona al azar y la matan para mandar un mensaje mafioso de una banda a la otra. Estas situaciones son inéditas. En ningún lugar de la Argentina ocurre esto. Con lo cual, nosotros venimos planteando este tema ante el gobierno federal, de manera coordinada la persecución criminal, porque esto excede, no es un robo en una verdulería o un tipo que vende un porro en una esquina. No son asesinatos aislados. Esto es parte del modus operandi que tiene estas bandas mafiosas en Rosario. Rosario tiene cuatro veces más de homicidios que la media nacional, y el 80% de estos homicidios están ligados al ajuste de cuentas entre estas bandas de narcotráfico. Esta situación es inédita en el país, lo cual no puede desconocer el gobierno federal lo que está pasando en su territorio. Rosario es parte de la Argentina, y lo que vemos es que no hay una consideración, parece como si hubiera un abandono de la situación o un desconocimiento total de lo que está pasando, y no está dentro de las prioridades. Mirabela, le queremos consultar también, porque la banda de los monos, y hay otras bandas también que subyacen y que existen allí en Rosario, se ha dicho, incluso en la gestión anterior, hombres que integraban, y mujeres que integraban justamente el gobierno nacional, hablaban de la hidrovía como el canal de la llegada de la droga a Rosario, con destino a Europa, con destino al puerto de Buenos Aires. ¿Cuál es su visión sobre esta hidrovía y el narcotráfico trasladado por la hidrovía a Paraná? Mirá, la provincia de Santa Fe tiene 2.200 kilómetros de situaciones dinítrofes, con distintas provincias, entre Río, Corrientes, Chaco, Santiago, Córdoba, Buenos Aires. Tiene cerca de 820 kilómetros de río sobre la costa del Paraná. La hidrovía es un lugar positivo, porque es el lugar donde van y vienen una gran cantidad de producción argentina, pero también es un lugar donde tendría que tener mucho más control de los organismos nacionales por lo que pasa por la hidrovía. De hecho, yo resalto una decisión que tomó, por ejemplo, el director nacional de aduanas, Guillermo Michel, que es entrerriano, donde decidió buscar todos los barcos que vienen. Esto hizo que se traslade el contrabando al puerto de Montevideo, por ejemplo. Son decisiones que no son complicadas de tomar, pero que tienen un alto impacto en cómo se mueve el delito. Entonces, lo que deberíamos tener es mayor nivel de control, porque la droga en Rosario no se fabrica. Viene y llega desde algún lado. Mayor control en el tráfico, por donde circula. Tenemos 24 pasos por ruta nacional en la provincia de Santa Fe para que llegue hasta Rosario. Pero no tendríamos que tener el Ministerio de Seguridad de la Nación instalado en Rosario. El próximo año sucede y debería ser Rosario. ¿Por qué esta tipificación del delito novedosa en el país está sucediendo ahí, no en otro lado? Yo quisiera saber si palean Canal 13 de Buenos Aires, la Corte Suprema, un restaurante en Puerto Madero. ¿Qué pasaría? Bueno, esto es lo que pasa en Rosario. Está articulado por el narcotráfico. Mirabela, para concluir agradeciéndole el tiempo, ¿va a solicitar algún tratamiento específico dentro del Congreso frente a esta situación allí en Rosario? Mirá, lo que hemos logrado es que el miércoles que viene la Comisión de Justicia y Legislación Penal vamos a tratar el proyecto para fortalecer la justicia federal. Es un proyecto que firmamos los 19 diputadas y diputados de Santa Fe y lo habíamos presentado en mayo del año pasado. Vamos a tratar de hacer dictamen el miércoles que viene. Vamos a tratar de, supuestamente iba a venir Aníbal Fernández a la Cámara el jueves que viene. Me da la sensación que más que venir a la Cámara tendría que ir a Rosario y quedarse a vivir ahí y conducir a todas las fuerzas federales. Nosotros tenemos una situación que excede a la policía de Santa Fe, que excede al intendente y al gobernador. Además, donde tiene varios aristas este tema. El lavado de dinero, por ejemplo. El lavado de dinero tiene una situación muy complicada, que están involucrados distintos tipos de empresas o estudios contables o de abogados que se encargan de este tipo de cosas. Entonces, lo que necesitamos es más presencia en la conducción de la persecución criminal por parte del gobierno federal. Creemos que Santa Fe aporta mucho a la nación. Y después tenemos que estar mendigando por este tipo de cosas que pasan. Roberto Mirabella, diputado nacional por Santa Fe del Frente de Todos. Muchas gracias por esta comunicación. Ha sido muy amable. Gracias a ustedes. Un abrazo grande. Buenas noches. Hasta luego. Y bien, allí le decía...